¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Gente, hoy tenemos un tema de Rusher King Hace un montón que no lo traemos al canal Y como siempre, yo llegando tarde, yo siempre llegando tarde Pero les gusta, yo creo que hay gente que les gusta esto Porque sale la reacción de todo el mundo Y después sale la mía, ok? Lo bueno se hace esperar El tema es de Rusher King y Dreadmaray Perfecta, Dreadmaray, una banda Que me encanta, me encanta, me encanta Me encanta, lo escucho día a día, realmente lo escucho mucho Tienen hitazos, voces increíbles Estoy viendo la China Suarez, por supuesto acá La actual pareja de Rusher King, así que me imagino que va a ser Un tema dedicado para ella, un tipo de regalo Para ella, ojalá que esté actuando también en el video Ojalá que vemos barritas lindas, así que bueno Vamos con esa reacción, pero antes te quiero Recontrar el último video que subí en mi canal principal Subo video cada 3 días en este canal Todo extraído de Twitch, si te gustan algunos de los videos Quiero verte en Twitch a las 9 de la noche a la argentina o chilena Porque prendo todos los días y todo lo que vas a ver ahí Es extraído de Twitch, pero editado y laburado Para que ustedes se queden de risa, te dejo mi Instagram También por si querés recomendarme algún tema Querés avisarme que va a salir un tema, querés que reaccione a algo Querés que reaccione a una preview, querés enterarte Lo que hago día a día, querés enterarte cuando prenda en Youtube Por primera vez, querés enterarte cuando prenda en Twitch Que es todos los días básicamente, tenés mi Hace poco avisé por ahí que inauguré mi tercer canal de Youtube Lo promocioné una vez por mi Instagram y siempre digo Que lo tengo acá, lo menciono, está acá en la descripción Subo un video diario, así que si me querés reaccionar ahí Te agradezco un montón también Ya sea mi Instagram, mi canal de Twitch, mi canal principal O mi canal, o mi tercer canal de Youtube Está todo acá en la descripción, ahora sí, vamos con esa reacción A ver Uff, que toma bro Y que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir con alguien que me... Gente, perdón, perdón, ya lo saben, ya lo saben A mí las barras estas, siento que yo las siento mucho Yo las siento mucho, me encantan, las compro a todas Y bueno, la melodía en cuanto a Rusher me gusta mucho Me gusta mucho como canta Y siento que barras lindas, acompañadas de alguien que canta bien Que encima te puede tirar un rapeo entre medio Es un 10 de 10 Ok No, es que la voz de este hombre, la voz de este hombre suena a la oscura La voz de este hombre suena a la oscura Suena a la oscura la voz de este hombre No sé dónde grabaron el video pero suena a la oscura Estoy tratando de abrir si es verdad o mentira lo que estoy viendo No, no, él es el fondo La vida para mí Regala esos momentos Vivirlo tan inaloso sin dolor La vi como muy forzada, ¿no? Y si todos tienen alguien más Lo nuestro será un caso especial No quiero a nadie más y para mí eres perfecta Y si un día te vas te esperaré En el mismo lugar que te besé No, es Usette, es Usette No, es Usette No, es Usette Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Que bien que suena el amigo Para, para continuar Te he buscado Por todo el mundo Por todo el mundo dime dónde has estado Es que por mucho tuve la ilusión De poder coincidir Con alguien que me haga sentir en las nubes Y me di cuenta de eso Y me di cuenta de eso cuando te tuve Que raro se me hace escucharlo Se me hace escucharlo Rapear a Dras Marais Se me hace muy raro Y no quiero que te vaya de mi lado Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa Bello tema, bello tema De ti nada me separa Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa Para continuar Sabes Sabes No hace falta que lo diga Mami Es importante en mi vida Sabes Es ojo Lo hice de noche Ah, que hermoso que ha cantado este tipo Yo siempre pidiendo un poquito más de lo que hay Increíble tema Esa fue la reacción de Roger King Dred Marais, perfecta Hermosa combinación a mi gusto Me encantó Me encanta la voz de los dos Dred Marais, increíble Increíble Me encanta verlo en terrenos complicados No se le hace nada complicado a este tipo Para él Siento que se desenvuelve un montón Y que nos hace muy felices a la gente que le gusta escucharlo Me gustó mucho el tema No había tantas barras como yo pensé Pero muy bueno Protagonizado por Eugenio Suárez La China Me gusta mucho el tema Me parece muy lindo Lo voy a escuchar Bastante mainstream Pero hermoso Muy, muy hermoso El video también me gustó Me hubiera gustado que esté en la naturaleza Se vio hermoso el video Los colores increíbles Pero bueno Lo sentí como muy artificial Al video No se, no se se entiende Pero bueno, quiero saber que opinan acá en los comentarios de ustedes Que ustedes son los que tienen después la última palabra Quiero leerlos acá abajo O que me recomienden algún tema Si ves que hay algún tema que me querías pedir Dale me gusta Si lo traigo sí o sí Antes que nos vayamos Les quiero recomendar el último video que subí al canal principal Así como usted me recomienda música Y yo tarde o temprano la reacciono Hace como 5 meses que le vengo recomendando ese canal Y si van a ver los videos Y les gusta el canal Y si quieren suscribir Se agradece un montón Estoy seguro que con que vean uno o dos videos Se van a querer suscribir Lo juro Todo lo que subo hoy es extraído de Twitch Prendo todos los días A las 9 de la noche Así que me encantaría verte en directo No soy tan serio como parezco En los videos te podrás dar cuenta Acá soy un juez Lo digo siempre También tenés mi Instagram Por si me querés pedir algún tema Me querés avisar que salió un tema Querés hablar conmigo simplemente Querés enterarte lo que hago día a día Querés enterarte cuando prenda directo en YouTube Por primera vez Cuando prendo directo en Twitch Hace poco avisé por ahí Que inauguré mi tercer canal de YouTube Que está acá en la descripción también En el cual Misterio No digo nada Quiero que crezca como creció este canal Sin avisar, sin nada Todo gracias a ustedes No a las historias No a Twitch No a nada Subo un video diario ahí de reacciones Anda a ver si querés de qué se trata Y si te querés suscribir También me sirve un montón Ya sea mi Instagram Mi canal de Twitch Mi canal principal de YouTube O mi tercer canal de YouTube Está todo en la descripción Si te gustó el video Dale me gusta si más gente lo ve Y si te gusta el canal Suscribite Que estamos ahí apuntando para los 8000 suscriptores Y falta poco para los 10k Muchas gracias por todo el apoyo que me están dando Nos estamos viendo mañana En un rato Y yo no estoy loco Oh, yo, oh, oh, oh Me veo en foto Oh, 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 oh Y repiro poco Abajo del agua no puedo vivir sin nada